o agotar el derecho administrativo. Y claro, el derecho administrativo no ha dado la posibilidad de interponer la acción mediante la ley del procedimiento administrativo correspondiente y existe la posibilidad del recurso. Pero concretamente, contestándole a su pregunta de inicio, no eso. ¿Qué pudo haber sido? Pudo haber sido, pero no debió hacerlo. Y no lo creo porque en mis manos tengo la denuncia, la notificación de toda la resolución de la Junta Nominadora y ninguna de ellas aparece nada. Recién estoy leyéndolas, es decir, unas que tienen que ver con el gremio, con el gremio del Colegio Abogado en su oportunidad 2020, quise postularme para presidencia del colegio, interpuse un recurso de amparo, ese recurso de amparo me lo admitieron con suspensión del acto reclamado y eso produjo que se detuviera el proceso de la nueva Junta del Colegio. Y creo que eso molestó a alguna gente y por ahí creo que fue el ataque. Lamento que la Junta haya adoptado y haya tomado como válida esa situación, que ya concretamente lo estoy diciendo, y que seguramente me va a servir a mí para hacer los descargos correspondientes como un derecho constitucional que todo el mundo tiene. Reposición y de repente hasta una situación de nulidad de actuaciones porque la ley, tanto la ley como el reglamento establece de que debió los descargos señalar una audiencia a la Junta. Y no, no lo hizo. Solamente se suscribió a pedirnos a llevar los descargos en físico o en correo electrónico sin señalar la audiencia. ¿Cuál era la lógica? La oralidad. Yo he sido juez de sentencia, soy maestrado de corte, pero juez de sentencia en donde la oralidad, la publicidad, es el ABC. Escuchar al que está siendo denunciado, escuchar y llevar los argumentos y desplazarlos, así como estando en la oportunidad en este instante. Pero concretamente eso le puedo contestar con respecto al recurso. Sí, efectivamente, vamos a preparar alguna vía recursiva, aunque la ley no lo diga como tal, lo deja entrever en el artículo 24 de la misma ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!